Hoy vamos a hablar de un gran pintor venezolano, no solo importante por su pintura, sino por lo que significa política, sociológica y antropológicamente y sobre todo culturalmente su obra para Venezuela. Me estoy refiriendo o me voy a referir a Martín Tobar y Tobar, un caraqueño que nació en 1827 y que falleció también en Caracas en 1902, de modo que estamos hablando de alguien que vive 75 años, que para su tiempo era una edad muy avanzada. El promedio de vida era muchísimo menos de 75 años en el siglo XIX venezolano. Martín Tobar y Tobar es hijo de Antonio de Tobar, que es un español que viene a Venezuela y se casa con Damiana Tobar Liendo. Damiana Tobar Liendo es descendiente de esos primeros Tobar que llegan, que son los sobrinos de Fray Mauro de Tobar, que llega a Caracas alrededor de 1630.